Hoy vamos a hablar con Glenn Postolski, el exdecano de las Facultades Sociales de la UBA, participó en la elaboración de los 21 puntos para el derecho a la comunicación y fue uno de los impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estuvo en la UNLAR hablando de política y medios y hoy vamos a charlar un ratito con él. ¿Cómo estás Glenn? ¿Qué tal? Buenos días Patricia. Bueno Glenn, me interesa que hablemos un poco sobre algo que mencionabas en la charla y que tiene que ver con la construcción de la gente a través de la víctima. ¿A qué te referís con esto? Mirá, podemos ver cómo opera el dispositivo mediático comunicacional, no en términos de decir un programa, un periodista, sino en general cómo opera todo el sistema, los canales de aire, los canales de cable, las radios. Y todo el tiempo hay una interpelación a las personas, a cada uno, a los individuos, en donde constantemente se le está alertando sobre los males que lo rodean. Un corte de calle, un paro, pero todo en un relato en donde no se toma una densidad histórica, sino se toma el hecho, el acto puntual y cómo eso va afectando y va ahora dando su vida cotidiana. A eso se le suman todos los relatos sobre la inseguridad, sobre las problemáticas políticas y demás, y la forma en que se construye el imaginario o el entendimiento de cómo cada uno vive esa situación, lo constituye centralmente como una víctima. Lo que busca ese relato es despertar el miedo, despertar esa sensación primaria y individual de resguardar lo propio. Y, por otro lado, a partir de esa lógica de lo propio, también busca desmontar o desprestigiar todo lo que está organizado. Bien. Bueno, en este contexto, digamos, ¿cuál es el espíritu de la ley de medios y cómo ves la situación hoy, ocho años después de la sanción, digamos, de esta ley? La ley de medios apareció como una demanda de un conjunto de organizaciones sociales, civiles, políticas, estudiantiles, gremiales, que lo que venía a decir era que una construcción de una sociedad democrática debía tener otra matriz, pensando a la comunicación como un derecho y no a la comunicación como una mercancía, como un negocio. Y sobre eso se cimentó todo un discurso y una demanda y una forma de pensar a la comunicación que tuvo como factor, yo te diría, muy relevante el hecho de haber llevado ese debate, esa discusión a todo el territorio nacional. Sin duda que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al momento de su elaboración, al momento en donde fue sancionada, significó un avance sustancial en la concepción de la comunicación como un derecho. Lo cierto es que esa ley, más allá de lo que fue su implementación, fue de hecho derogada en sus principales puntos a partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri y podemos decir que fue una apuesta para poder darle más densidad a nuestra experiencia democrática, pero que esa apuesta ha quedado un poco perdida, ha quedado un poco relativizada y que forma parte justamente de las cuestiones que tenemos que volver a juntar fuerzas para seguir discutiendo, seguir debatiendo y para poder construir, la verdad, un sistema democrático en términos comunicacionales. Bien. ¿Cómo afecta esta situación de la que estás hablando a lugares más chicos, por ejemplo, como La Rioja, Catamarca, este tipo de provincias? Bueno, aquello que estudiamos el funcionamiento del sistema de medidas en Argentina lo sabemos desde sus orígenes. La televisión cuando aparece, aparece en la década del 50, pero en realidad un sistema televisivo nacional se da recién en la década del 60, 70 y siempre ese sistema estuvo concentrado en la ciudad de Buenos Aires. La ley de servicio de comunicación audiovisual y la idea del derecho de la comunicación es un derecho colectivo y en la Argentina ese derecho colectivo solo tiene significado si se expresa también de una manera federal. La ley de servicio de comunicación audiovisual lo que pretendía justamente era en esa garantía de diversidad, de pluralidades, de generar foco de producción de contenidos y de circulación de contenidos donde la Argentina verdaderamente asumiera un desafío y una apuesta federal. Yo creo que haber derogado y a su vez a través de la derogación de, por ejemplo, las cláusulas que impedían que una zona empresa tuviera decenas de medios, lo que se hace es volver a ese escenario de fuerte concentración. Así es como la experiencia que tiene cualquier argentino de transitar desde Ushuaia a la Quiaca, estar sentado en algún bar en cualquier ciudad, en cualquier pueblo y tener puesto la cadena de noticias que transmite la hora, la temperatura y los problemas viales de la ciudad de Buenos Aires. Vaya a ser el lugar en donde uno esté, lo único que está viendo todo el tiempo es la problemática porteña. Entonces me parece que es muy importante repensar esa situación y volver a demandar un sistema que sea verdaderamente federal. ¿Cómo pensás que este gobierno vea la comunicación y qué opinás de la ley de convergencia? La ley de convergencia todavía es una enunciación, es un proyecto, todavía no está ni elaborado ni puesto en discusión. Yo creo que este gobierno sobre el sistema de medios tiene una única definición que es la de favorecer a los actores más concentrados y de alguna manera hasta podríamos pensarlo en una especie de alianza que viene del escenario preelectoral, porque las principales figuras del actual gobierno fueron motorizadas y muy apoyadas por parte de esos propios medios concentrados. El hecho de haber tomado las medidas de forma de decreto de necesidad de urgencia y de manera tan veloz demuestra que hay ahí una simbiosis de intereses y de convicciones de una perspectiva sobre lo comunicacional en la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido este gobierno desplazó lo que es la discusión, el debate ciudadano y se concentró principalmente en el apoyo empresario. Y sobre la figura de una ley de la convergencia aparece más como una especie de promesa tecnológica que de realidad. Si uno ve cómo se regulan los sistemas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en el ejemplo norteamericano, europeo y demás, las regulaciones pueden ser muy amplias pero claramente quedan segmentadas porque la forma de interacción no es igual en la zona de las telecomunicaciones que en la radiodifusión. En la radiodifusión el componente central es la condición de ciudadanía, es la construcción de una ciudadanía comunicacional. En ese sentido pensarlo solo en clave tecnológica empobrece la mirada. Bueno, recién hablabas de la comunicación como un derecho, ¿no? Bueno, sos docente de universidad, sos además decano de las facultades sociales. ¿Qué pensás, cómo podemos hacer desde las universidades para cuidar este derecho, digamos, a la comunicación como un derecho para garantizarlo de alguna manera? La idea, el concepto de la educación como un derecho humano fundamental apunta a que toda sociedad debe tener condiciones para que todos los sujetos sociales tengan visibilidad, puedan ser oídos, puedan manifestar sus demandas y en ese proceso de articulación de esas demandas llegar a las mejores decisiones colectivas. Para que eso sea posible en una sociedad como la nuestra, lo que hay que tratar es de traspasar lo que es una barrera, que es la barrera de quienes tienen el capital necesario para imponer formatos, géneros y discursos en la sociedad. Por eso el componente muy disruptivo que tenía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de constituir una zona de emisores que sean emisores sin fines de lucro, que sean las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y las universidades. Poder construir un sistema universitario sólido a nivel nacional, hay experiencias ya incipientes, la Renault tiene muchos años, Aruna tiene muchos años, pero construirlo como un sujeto comunicacional visible debe ser una de las principales apuestas del sistema universitario. Eso permitiría agregar una voz que tuviera una perspectiva como es el mundo universitario muy plural, muy plural en términos temáticos, en términos ideológicos, en perspectiva de género y eso sería muy enriquecedor para la sociedad. Muchísimas gracias por este ratito Glen, te despido y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque.